En Valledupar inició la vacunación contra el COVID-19 para personas mayores de 30 años. En estos momentos nos encontramos con la población de 30 años en adelante, recibiendo sus primeras dosis y pues los que tengan esta edad también que se hayan vacunado sus segundas dosis. Están abriendo cada vez más rápido los quinquenios, antes nos demorábamos mes, mes y medio para aperturar una fase. En estos momentos ya hay una fluidez de vacunas en el territorio nacional y pensaría que prontamente vamos a habilitar 25 a 29 y vamos a seguir con todo este esquema por edad. Aparte de este esquema por edad, también se pueden vacunar todos los que tengan menos de 30 años, de 12 en adelante, de 12 a 34, pero que presenten alguna comorbilidad de un listado que el ministerio sacó, entre las más importantes, asma, obesidad, problemas cognitivos y un listado donde se ubican cualquiera de estas patologías, simplemente con un certificado de un médico general con registro visible, se acerca el que acredite la condición de comorbilidad, no tiene que estar priorizado en mi vacuna. Gracias a Dios esa barrera se eliminó hace rato porque esa era una barrera, no, que no estoy priorizada, no me pueden vacunar. Entonces puede acceder al servicio y pues también las estantes de la semana 12 en adelante también se vacunan sin que estén en mi vacuna. Simplemente con el hecho de estar embarazadas van a acceder a este biológico. En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.